Interesante entrevista, no se pierdan en un ratito la segunda parte. Pero ahora vamos a darle pie y paso a un trabajo que están realizando algunos jóvenes sanjuaninos y que tiene que ver con, también un poco con el arte, porque es hacer un video musical, seleccionar el lugar, las tomas, la forma. Toda una producción, toda una producción. Y además arriesgarse a hacer esto como un servicio, como decías vos hace un rato, gratuito para todos los músicos que como sabemos no todos tienen el suficiente ingreso como para poder generar este tipo de producción. Claro, eso es lo que más se rescata, ¿no? De esta movida. Claro, claro. La posibilidad, y nosotros nos ha pasado el vino para contar, ver luego los videos y las fotos que producimos acá, porque no todos los chicos tienen la posibilidad de pagar una producción fotográfica, alguien que les edite un video, alguien que se lo filme. Así que la verdad que muy lindo el trabajo de Lucas y Agustín, de los chicos de Sesiones del Cerro. A ver, qué hicieron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Usa la música Es lo que más conviene Excepto es la debilidad Y si tú usaste Tirando las paredes Esta es mi forma de hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!